Nos han llegado cartas y cartas y venga más cartas quejándose de que la cabecera que estrellamos el otro día, esa tamborita que sale en unas nubes, pues dicen que es un plagio. ¿Tú te puedes creer? ¡Es un homenaje! Claro, Pato, tú llama al homenaje y disimula conmigo. Bueno, juzguen ustedes mismos. ¡Dentro vídeo! ¡Cangao! Hoy en El Cacao, por fines viernes y ya echamos de menos el vacilón, acompañaremos a José Marrero a practicar risoterapia. Alcalde, esto le hace gracia. Nos pondremos un poquito picantes con Naira y los sujetadores del siglo XXI. Isaías nos lleva a uno de los restaurantes más chics de Canaria, el Hard Rock Café, un museo del glamour. No me digas que esta bata es lo que yo creo que es. Y acabaremos la semana con nuestro concurso. Pónganse a resguardo que Lola sale a la playa en busca de bañadores. Tengan cuidado, no les quiten el suyo que queda todo el fin de semana por delante y ya comienza Cacao Canario. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienza Cacao Canario y comienza de una forma muy especial. Ya han comenzado las clases para muchos niños y hoy nosotros también nos vamos al cole. ¿Están contentas ustedes con esto de la vuelta al cole? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del cole? Una profesora buena. No muy difícil, para los niños todavía más. Y los padres que tal que están más desahogados. Adaptándose y más desahogaditos por la mañana. ¿Tú qué prefieres estar haciendo hoy? Estar en mi casa viendo la tele. Mi nieto tengo cinco y un mi nieto seis. Estoy cansada, pero como son mis nietos tengo que recogerlos, educarlos, enseñarlos. Una superabuela, como la de la tele. Como la de la tele. Igual. Con tres niños aquí en el colegio ya tendrás más tiempo para tus cositas. Pues sí. ¿Y cuál es la asignatura que te gusta más, 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 más? Matemáticas. 30 más 30. 60. Salta, salta conmigo. ¿Qué te hacen entre los profesores para que no te guste el cole? Nos enrolla. Pues ha divertido. ¿Aquí? ¿No? Sí, en el regreso será. ¿Qué divertido es esto de la vuelta al cole? Ay, para las madres, bueno, eso es un alivio. Bueno, tú no te imaginas. Hoy estoy muy a gusto, hoy voy a trabajar relajada. Relaja. ¿Dónde están los libros? Ni idea. El profe que no nos tiene que dar. Sí, se tiene que comprar. Cuando nos dé un papel. Menudo follón se arma aquí todos los años. Todos los años, la verdad que es un poco complicado, pero este año hay muchos profesores que han venido nuevos en el concurso de otros lados. Y claro, les cuesta, pues, organizar un poquito, que suban los niños, conocen los niños. ¿Cómo es tu profesora? Guapa. ¿Y? Elegante. Pero mirando para allí. ¡Mua! A mí me gusta las buenas maneras y es que precisamente hoy en Cacá Canario vamos a hablar de eso. Y para eso contaremos con un experto en protocolo. José Carlos, ¿qué normas de protocolo deberíamos nosotros tener en cuenta? Bueno, ante todo, buenas tardes, Isaías. Buenas tardes. Vamos a comenzar de esta manera, ¿no? Se me había olvidado. Oye, ¿sabes qué te puedo decir? No me es nada agradable estar contigo con las gafas de sol puestas. Te rogaría que te las quitaras, por favor. Por una cuestión de respeto ante el otro, vamos a retirarnos las gafas. Hemos empezado mal, concretamente yo he empezado mal, pero creo que vamos a aprender mucho. Por supuesto, las normas de comportamiento de una mesa es algo fundamental. Algo que casi siempre fallamos, ¿no, José Carlos? Sí, Isaías. Vamos a comenzar corrigiendo un pequeño detalle. ¿Empiezo mal ya? Si ya empiezas mal, los brazos nunca se colocan en la mesa. Los cubiertos siempre van colocados de fuera para adentro. Lo que hemos de evitar es jugar con los cubiertos mientras estamos comiendo. Nunca lo dejamos así. Nunca. O sea, como casi todo el mundo lo deja, no se debe dejar. En la cena, en las comidas, de ámbito social, etiqueta, nunca los caballeros se quitan la chequeta. Dime la hora. Siete y media pasada. Ok, gracias. Fíjate qué diferencia. Disculpe, por favor, ¿me puede usted decir la hora? Sí, señor. Sí. Siete y media pasada. Muchas gracias. ¿Te das cuenta? ¿No se está fijando que el señor está a la espera de que tú te levantes para que se pueda sentar? Sí, verdad, tiene razón. Voy a dejarle que se vea el puerto, por favor. Bien, es un caso con el que encontramos, Isaías, en nuestro comportamiento y en el trato con los demás, tienen siempre una serie de preferencias la gente mayor, la gente de una edad, la gente ante cualquier tipo de minupalía. Caballero, usted vivía situaciones parecidas a esta. Antiguamente cuando uno se preguntaba, subía la guau o a un coche o lo que sea, siempre se daba un asiento a una persona mayor. ¿Y ahora? Ahora nada, ni hablar. Hoy en el Cacao Canario hemos aprendido normas de comportamiento gracias a este experto en protocolo que nos va a servir de mucha ayuda. ¿Señora, le ayudo? No, yo sigo para allá. ¿Quiere que le ayude? No, gracias, yo sigo para allá. Mi hijo me espera atrás. Ahora. Vale, gracias, mucho. Uno que aprende rápido. Te voy a enseñar, Julia Roberta, un poco de protocolo para que aprendas a comer bien. Si yo ya sé comer bien, con la boca, pídeme una cuarta de vino, anda. No, que te ponen los dientes violetas. Esto es un tenedor, esto es un tenedor y esto es un tenedor más grande. ¿Te quedó claro? No, la verdad es que no entiendo nada. Tenedor, cuchara, esas son ideas abstractas. Aguanta, aguanta un fisco. A ver, esto es un tenedor, se ve por los pinchos. Y esto de aquí es el cuchillo de rabo marrón, el cuchillo de rabo marrón, el de la carne. Te lo repito otra vez, cuchillo de rabo marrón, cuchillo de rabo marrón, carne. Tenedorcito, no se parece en nada, es distinto. ¿Lo entiendes ahora? No, es que usas palabras técnicas, tenedor, servilleta, y me están despistando los camareros andando hacia atrás. A ver, mi niña, que no estás poniendo de tu parte. Estos son tenedores. Y tienes que usar este para comerte lo que hay ahora en el plato. ¿Cómo dices tú si no hay nada en el plato? Que sí, que esto es un restaurante fino y aquí las raciones son chicas. Busca, busca bien. Se despelotan ellos. Mira, me parece bien. Se despelotan ellas. Vela, ya estoy. Y estos también se despelotan. Pero de risa. ¿Para qué te ríes? No hables. Todo eso. Tres, dos, uno. A continuación. Uno, tres, tres, dos, dos, dos. En el cacao. La liga ya está aquí. Y la mejor forma de seguirla está en Imagenio. Disfruta ahora de cuatro partidos al precio de uno. Y también de todos los servicios que te ofrece la televisión de calidad de Telefónica. Disfruta del mejor fútbol en Imagenio con cuatro partidos al precio de uno. Contrátalo ya en el 1004 y Tiendas Telefónica. Va, te lo verás. No te arrepentirás. Que no te tomen el pelo. Ordenador HP con monitor panorámico de 19 pulgadas por 699 euros. Media Mark. Yo no soy tonto. Boca arriba. Boca abajo. Boca a boca. Deliciosos rellenos para sándwich elaborados con ingredientes naturales. Una nueva forma de disfrutar tu sándwich. Boca a boca de la piada. Va de boca en boca. Y ahora nuevos cangrejo y ensaladilla. Pruébalos. Hemos perdido tres maletas. ¿Qué contiene? ¿Reconocen ustedes estos tres lugares? Silvester Stallone. No puede andar lejos. ¡Buscadele! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué diablos está pasando allá arriba? Vamos, Juan. Yo tengo lo que buscar. Máximo riesgo. Esta noche, Supercine en Televisión Canaria. Cuando voy al bar, pido un Pascual Funciona y pienso en cómo podría intentarlo. A Juan le funcionó el rollo amante de los animales. Alex triunfó yendo dentista. Mi colega Fabio se arriesga en las bibliotecas. Mejor decido ser yo mismo y a ver qué pasa. Por fin puedo pedirlo en el bar. Con Pascual Funciona, mi mundo funciona mejor. Los expertos de Oral-B sueñan con un mundo libre de bacterias. Por eso han creado un cepillo manual que está haciendo historia en la eliminación de la placa. Cross Action de Oral-B. Los filamentos criss-cross patentados de Cross Action penetran profundamente entre los dientes y eliminan hasta un 90% de placa en los lugares difíciles de alcanzar. Cross Action de Oral-B. ¿Cómo me quedo con todas esas cosas? Abra otra esquina donde parás y otro barrio recorrerás. Serás cara nueva en la vecindad de Chiribibombón. Chiribibombón de azúcar. Chiribibibombón. ¿Cómo me gustan? Chiribibibombón. ¿Y tú cómo ahorras? Yo siempre intento encontrar el mejor producto al mejor precio. Antes usaba uno de esos botellones para lavar la losa porque me parecía más barato. Pero pronto me quedaba sin espuma y tenía que poner y poner más cantidad. Aunque las botellas me duraban poquísimo, seguía pensando que ahorraba. Hasta que probé Fairey. Al principio me costó, pero aprendí a dosificarlo. Y como es mucho mejor, comprobé que con un poquito, basta para lavar toda la losa. Es verdad lo que dicen. Dura hasta cinco veces más. Y no cuesta cinco veces más. Yo que pensaba que antes ahorraba. Ahora con Fairey, sí que ahorro. Fairey, tu truco para ahorrar en casa. No me dejes nunca solo en la bañera ni en lugares con agua. No dejes que meta los dedos en un enchufe. No me dejes al lado de una ventana abierta. No dejes a mi alcance sustancias tóxicas o medicamentos. No dejes que me trague las piezas pequeñas de los juguetes. Si te descuidas, tu hogar puede ser peligroso para tus hijos. No te descuides, evita los accidentes por lo que más quieras. Gobierno de España. Roca, líder mundial y referente en espacios de baño, recomienda usar Viacal en la limpieza regular del baño. Su uso frecuente mantiene la belleza original de tus superficies, evitando la aparición de marcas de agua y dejándolas brillantes tres veces más tiempo que con otros limpiadores. Ahora, al comprar Viacal, Viacal te regala un baño Roca de última tendencia cada mes hasta diciembre. Yo antes tenía caspa. Por suerte, mi dermatólogo me recomendó utilizar HSA 10. El estudio realizado por la consultora independiente de Endrite, certifica que 8 de cada 10 dermatólogos recomiendan HSA para eliminar la caspa. Mi pelo está cada día más bonito. Y la caspa no ha vuelto a preocuparme. 8 de cada 10 dermatólogos recomiendan HSA. Del futuro te traigo la mejor Neutrex para la ropa más delicada. La máxima blancura y suavidad. Nueva Neutrex Suave, la primera Neutrex con instinto maternal. La máxima blancura y suavidad. La máxima blancura y suavidad. El vinagre es bueno. Sí, pero contra la suciedad no es tan fácil. Para limpiar en profundidad está Don Limpio PH Neutro. Su fórmula especial cuida todas las superficies delicadas. Las limpia en profundidad y hace que brillen mimándolas. ¡Y qué buen aroma! Don Limpio PH Neutro. Su magia es su poder. I am not the one day. Yosport. Pasión inagotable. Energía inagotable. Ahora disfruta del juego de Yosport en tu móvil. Haz una foto al logotipo y envíala al 5881 junto con la palabra clave Yosport. Además, los mil primeros mensajes recibirán gratis dos entradas a parques reunidos. ¿Sabes qué me hace sentir realmente sexy? La pasión y mis rizos. Sí, sí, sí. Flor de la pasión y cremoso acondicionador. Nuevo Herbalessence Rizos Sensuales. Deshada la pasión y los rizos peligrosamente sexys. ¿Y tú? ¿Quieres una rizos sexys este verano? Descubrecomunpelosexy.com ¡Qué a gusto! ¿Cuál es tu secreto? No limpias. Ten mayordomo. Ten. El nuevo mayordomo de Ten. ¡Pedazo mayordomo! ¿Queréis verlo en acción? Sí. Con el nuevo Ten. Limpia así de potente. Brillante. Y así de rápido. Brillante. Pues ya sabes, Ten. El mayordomo de Ten. Brillante. Y no engaña. Nuevo Ten. Ten más fuerza. Ten más brillo. Cosas inteligentes que puedes hacer. Número 1. Enseñar a tu perro a hacer el jardín. Número 2. Afeitarte con Gillette Sensor 3. Inteligente por sus tres hojas montadas sobre muelles y por su banda lubricante indicadora. Sensor 3. La mejor desechable de Gillette. Y ahora llévate seis por el precio de cuatro. Toda la esencia de Canarias está en Lambda. Lambda. 100% canario. Es una tienda, es un museo, es un restaurante, es una sala de conciertos. Es todo esto junto. El Cacao Canario hoy quiere conocer el Hard Rock Café. Mónica, ¿cómo definirías el Hard Rock Café? El Hard Rock Café está extendido en las ciudades más importantes del mundo. Principalmente somos un restaurante, un restaurante familiar en el que encuentras un museo. Aquí vienen clientes desde Europa en un charte para comprar nuestras primeras ediciones de Pines, camisetas de ediciones limitadas. Music Rise, por ejemplo, es una camiseta que está firmada y patrocinada por U2. Y una parte de esa camisa va a las inundaciones que hubieron en Nueva Orleans, no hace muchos meses. La de Shakira, por ejemplo, se da una parte también para pies descalzos. Green Day es una camisa nueva también de ediciones limitadas. Y también hacemos una aportación para... Anistía Internacional. Anistía Internacional, estás informado, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encanta el Hard Rock. Mónica, cuéntanos esta peculiaridad, ¿por qué hay guitarras rotas en el Hard Rock? Es un mito, un mito de inauguración, es un rito como cualquier otro. Cada vez que se inaugura un Hard Rock en cualquier parte del mundo se rompe una guitarra. Sí. Mónica, no me digas que esta bata es lo que yo creo que es, porque me da rodillo. Si eres fan de Elvis Presley, desde luego es un símbolo importante. ¿Lo tuvo puesto Elvis esta bata? En su película Campeón original. Ha habido personas que han estado una hora listas de espera por sentarse en la mesa donde está la guitarra de su ídolo. Porque acá Tanario se ha metido tanto en el ambiente del rock and roll que ha decidido tocar alguna pieza con esta guitarra legendaria que hay en este local. Por ejemplo, voy a hacerme un punteo con esta guitarra de Aro Smith. Perdona, por favor. ¿Qué? ¿Sabes el valor que tiene esa guitarra? Se merecen tantísimo respeto como cualquier cuadro de Velázquez en un museo. Mónica, pues vamos a despedir este reportaje brindando por el rock and roll, que nunca muera. Por el rock and roll. Salud. ¡Qué sano es reír! ¡Taller de pesadero! ¡En unos minutos hay cacao canario! En la aldea de San Nicolás hay muchas cosas curiosas y entre ellas museos interactivos donde los niños podrán tocar y comprar. Es un proyecto educativo que nace en la escuela y que bueno, tiene una serie de circuitos de museos y este es uno de ellos. Bueno, esto es una tienda de aceite y vinagre. Y sobre todo el petróleo, que es lo que se usaba aquí entre nosotros, porque no había gas. Aquí se saca la medida de aceite. Sí, 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 aquí se saca lo que quiera, medio litro, un litro. ¿Y cuánto costaba antiguamente? Antiguamente, incluso, había épocas que dos pesetas en litro. A ver, caballero, ¿cuánto me va a cobrar por los garbanzos? Pues, por estos garbanzos, les va a cobrar 60 céntimos. ¿Aquí coge un caramelo de bola? Sí. Pues, te lo puedes comer tranquilamente. ¿Te puedes comer? ¿Es un museo interactivo? Sí, sí, es un museo interactivo, sí. ¿Las librerías donde estudiaban los niños? Sí, sí, para los colegios, incluso. Tenemos un colegio, un museo, que también lo pueden visitar. Todo mi sublibreta finita. ¿Qué trae usted a ver por dónde? Bueno, usted empezó aquí a estudiar de chiquitita, ¿verdad? Sí, a los siete años ya vine a la escuela. En esta fe ya hace 80 años que yo empecé la escuela. ¿Y cómo era la profesora que había entrado en mente aquí? Pues, era una señora muy buena, muy cariñosa para los niños. ¿Usted está en esta foto, parece? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, lo que ahora no traje la jafa y no saco quién es. ¿Está bien así? Parece que no tiene muchas faltas. Bien, entonces. Pues, está bien. Pues, nada, acá, aquí me quedo con la profesora. Cerrarte aprobado. Bienvenidos a las noticias encadenadas de hoy. Si lo que le van son las antigüedades, prepárense para ver imágenes que bien podían tener ya dos siglos. Exactamente 195 años, porque lo que ven es la recreación de la batalla de Bordino que se han montado en Rusia emulando las guerras napoleónicas. Nos faltan cañones y bayonetas, aunque lo que no vemos es el equipo de producción de la película. Sí, claro que los vas a ver aquí en los de la película. Esos están todos en casa poniéndose ciegos de boca y yo pasando calufo aquí con el traje bombero, ¿oíste? Y adéntrense en este bosque japonés, donde los apicultores recogen sus mejores avispas para... hacer galletas. Así, con alas y todo, las meten en el horno y sacan unos sabrosísimos desayunos. Y si no, que se lo pregunten a este hombre. Estoy harto de que me den estas galletas con avispas en el asilo. Dicen que son dulces, pero en realidad pican. ¿Te gustó el chiste? Hoy en Cacao nos acercamos al lado más humano y estamos con Mari, una persona que nos está pasando mal. Sí, muy mal, porque tengo un horno y un mueble que necesito urgente que se lo vengan a llevar. ¿Lo está pasando mal? Muy mal, muy mal, porque no se llevan el mueble. Ay, espera, ¿me suena el móvil? Espera, ¿sí? Señora, lo estamos escuchando, no se preocupe, ya pasamos por ahí a recogerlo. Ah, mira. ¿En qué calle está? Mira, yo lo dejo en donde se recoge lo del vidrio. Pues nada, ya vamos para allá. Ah, pues vamos a verlo. No, que lo recojan ellos, que ya está bien, ya. Pues tiene toda la pinta de hacer esto, ¿no, Tito? Sí, pues la indicación que nos hizo la señora junto a los contenedores, pues seguramente sí. Ahora, pues para el camión. ¿Y eso también te lo lleva? Sí, ya que estamos, pues aprovechamos y todas las cosas que estamos, pues las llevamos. Ah, ya que pasa. Sí. ¿Yendo en Ceres, Tito? Pues sí, pues en eso estamos. Cuando nos llaman los vecinos, le damos un día y pasan por los domicilios. Y así, pues no se ven objetos abandonados en las calles y cosas así. ¿Y esto de ahí de aquí qué es? Toda la gente lo deja en la calle porque no son capaces de tirarlo por donde debe de ser. Está mal acostumbrada la gente. Vamos a hacer un servicio que nos han llamado. Tenseres de colchones, de cosas que no sabes dónde tirarlas y esto es fabuloso. Llamas y es gratuito y a los dos días te vienen y ya... ¿Y ahora con todo esto qué hacen? Oh, al PIRSA, a la planta de residuos de aquí del norte. Vamos. Vamos. Eso es cacha de hierro, madera y es cacha de lo que sea. Bueno, pues ya lo saben, cada municipio tiene su recogida de enseres gratuitos. Así que aprovechen, hombre, un buen momento para cambiar de sofá. Seguimos hablando de limpieza en cacao y nos vamos a Gran Canaria con Naira. ¿Ustedes qué están haciendo? Pues nosotros nos encontramos en San Bartolomé de Tirajana. En Gran Canaria, cacao quiere colaborar en la limpieza de los carteles que están afeando las calles de este municipio. Francisco, ¿qué le parecen a ustedes esos carteles que están pegados por ahí? Pues muy feo, muy chusio. Bueno, primero que la limpieza y la estética. Y una vez que terminó la campaña, pues dejarlo todo en oro. Sandra, ¿qué está pasando? Somos un grupo de personas en este municipio que queremos limpiar lo que es el municipio, de todas las paredes, todo lo que tenga que ver con cartelería que está afeando la zona. Con el afán de dar el ejemplo de recoger, limpiar y dar una imagen como la que tiene que tener nuestro municipio. ¿Querrán estos chicos echarnos una mano en la limpieza de estos carteles? Hola chicos, ¿nos ayudan a quitar todos esos carteles? Claro. Pues vamos, dar lo que estás utilizando en el rodillo. Es un producto líquido, ecológico, alemán, se llama Smelex, es para reblandecer la cola. Entonces al quitar el cartel con la espátula no se daña ni la pared, ni la pintura, ni nada. ¿Quieres probar? Claro. Dale. Con la espátula es simplemente meter aquí y verás que ya es mucho más fácil de quitar. Este es el resultado de la colaboración ciudadana, donde también Cacao ha aportado su granito de arena. Por supuesto, paredes sin carteles. Cacao, en este reportaje van a ver un concurso de postres. Candelaria me está esperando en su casa para hacer un bizcochón, porque claro, no pensarán que voy a ir con las manos vacías. Vamos a participar, vamos. Yo aparto los huevos y te los batro. Vale, ya empezamos. Así batir, así, así. Es que en la base de esto hay que batirlo bien, porque si no se queda el bizcochón chiquitito como un comito. Y no queremos un bizcochón pequeñito, Cacao, queremos ganar un bizcochón grande, grande, grande. Ahora, ¿qué le echamos? El limón y canela. ¡Eh, eh, eh! La harina va cayendo. Ya, esto está para el horno. Vamos a ponerlo al horno. Vamos para allá. Y dentro de 40 minutos lo sacamos. Ya ha pasado los 40 minutos, vamos a verlo. Ay, no lo mire, no lo mire, que voy a atornarlo un poquito. Vaya por Dios. Candelaria y baby, está el concurso. ¡Ya está, Candelaria! ¡Olé! ¡Son presas, son presas! ¡Qué bueno! ¿Vamos a llevarlo al concurso? Vamos. ¡Los vamos para el concurso! ¡Olé! ¡Vamos aquí! Candelaria, ya hemos llegado, vamos a conocer a tus rivales. Vamos a conocerlos. Vamos. Llega el momento donde el jurado va a empezar a papear para saber quién es el postre ganador. Yo tampoco he merendado. ¿Y qué se valora? Pues se valora el sabor, la textura, la presentación. ¿Y mientras el jurado...? No sé. Vengan para acá, que acabo haciendo José. ¿Van haciendo José? Vengan para acá. ¡Hombre! Disculpa. Me cago en la leche. Un momento. ¿Tú qué haces aquí? Un taller de rizoterapia. Pero es que yo estoy haciendo uno de postre ahí. Voy a terminar mi reportaje y ya te doy paso, ¿vale? Gracias. Ah, ya. Ya está. Son buenas. Esto, ahí está. ¿Quién diría está? Tiene gato. El jurado de Libera, yo intento ver algo. ¡Candelaria ha ganado el concurso de postre! ¡Olé! ¡Olé! ¡Premio! ¿Estás contenta? Gracias, gracias. ¿Estás contenta, no? Claro. Menos mal que yo estuve ahí a tu lado para ayudarte. Ahí está el premio para Candelaria. ¡Mua! ¡Mua! Gracias. A ver, ¿qué hacen aquí? ¡Corran, que tienen que ir! ¡Vamos! Es que después del cebo, está José con ellos a la rizoterapia. ¡A correr! ¡A correr! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El momento ha llegado! Estamos en un taller de rizoterapia. ¡A aprender! ¡A aprender! ¡A aprender qué? ¡A reír! ¿Cuál es el ejercicio que tienen que hacer ustedes? ¡Estar seria! ¿Y tú? ¡De reírme! ¡Se de boba! ¡Hable así! ¡Hable así! ¡Aquí tiene una risita así! ¡Hable! ¡Hable una risita! ¡Ay! ¡Que se me está escapando! ¡Guay! ¿Y qué mejor para reírse que una cosquilla? Venga, cosquillense todos. Atención, se intercambian los papeles. Ahora tú eres la seria. Es que susto, ¿no? ¡Ah, se río! ¿Para qué te ríes? No hables. No hables. Qué bueno que un hombre le dé masajes por detrás. Ah, sí, bueno, bueno. Estas mujeres hay, yo siempre junto. ¿Será que son padres? ¡Pero caballero! Ya, ya, yo me quedé en un pucho que me muere ese hombre. Ya, no ríen la paja. Y si se ríen la... Se lo ríen más raí. Alcalde, ¿esto le hace gracia? Alcalde, ¿qué pasa? No ríen la paja. Alcalde, ¿qué pasa? No ríen la paja. Se lo pasa a ustedes, vamos. Te olvidas de todos los problemas. Ya puedes tener cáncer, ya puedes tener la peor de las enfermedades. Ya puedes tener el peor de los problemas, familias o lo que sea, que cuando estás en esto, realmente te olvidas. Y así se ríen la paja. ¡Qué lujo! Y así se ríen la paja. ¡Qué lujo! Se lo ríen más raí. Ah, ¿pero tú todavía no vas aquí? Vaya, por Dios, estaba... Estaba aprovechando para reírme un poco. Pues yo también estuve en la sala esa donde estuvieron José y Babi. Lo que pasa es que estaba escondido porque soy un pillín. La pregunta de hoy es de risa, pero no porque sea fácil, sino porque es que es de risa. ¿Cuántos músculos podemos mover con cada carcajada de risa? Acierten porque si no, adivinen. ¡El pato morirá! Hoy le amenaza desde la barrica el triunfito Sergio Rivero. Sergio Rivero es muy peligroso porque en realidad es un extraterrestre. Fíjense en la forma ovalada de su cabeza y en sus ojillos así como raro. Es un extraterrestre. Es un extraterrestre y de buena persona, creo. Yo qué sé, mi niña, Montoni. No son trescientos y pico. Cuarenta. ¿Diez? Ciento veinte. Muchísimo. Es muy bueno sonreír. Cuarenta o algo así por lo menos. No acertó nadie. ¡Muere, pato! Con cada carcajada se ponen en marcha cuatrocientos músculos. Imagínate. Yo estoy así porque quiero, ¿eh? Yo me quito la barriga en nada. Ya riendo ejercito y me quito todo. Venga, vamos a reírnos todos. Ustedes en sus casas también. Adiós, pues funciona. Ah, 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 ah. Ya me dio la risa. Ya no puedo parar. Ah, 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 ah. Pues mira, al final se me quito la risa, ¿sabes? Ya esto no me hace mucha gracia. Cacao ha llegado hoy hasta el Cine Teatro de Arico Para ver una grandiosa y espectacular obra Eso sí, hecho por unos actores profesionales donde los haya No, 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 profesionales nada ¿Cómo? Simplemente aficionados Vaya por Dios, vamos a verlo, vamos a verlo Esto no me lo pierdo hasta ahora Marta, dime qué podemos encontrar en el teatro de aficionados Mucha alegría, muchas ganas de trabajar Mucha unión en la gente El trabajo en equipo nos interesa muchísimo Dime, sus alumnos son disciplinados Muy disciplinados, muy obedientes y muy educados Vaya por Dios ¿Qué? Qué simpáticos son, eh Cacao, tengo un personaje muy conocido a mi lado A ver si adivinan quién es La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola ¡Telují de Colón! ¡Marisol! ¡Olé, ole, ole, ole! Chicos, chicos, chicos ¿Qué pasa? ¿Están nerviosos? Como si fuera la primera vez ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, vamos a pedir un aplauso para ustedes Vamos para allá, vamos para allá Señoras y señores La obra zapatera, sus zapatos está a punto de empezar Le damos un aplauso, que están nerviosos Venga, eso es para ustedes, eh Y 45 minutos después termina la obra zapatera, sus zapatos, la gente contentísima Me ha encantado Me ha encantado, digo Me ha gustado, bastante Me ha gustado ¿Qué? Vaya, me ha gustado mucho A mí me han dicho que casi toda la obra es en verso Señor del cacao, lo que le puedo decir es que el zapatero se ha acabado Vaya por Dios ¿Sabían ustedes que se ha inventado un nuevo sujetador que hace que se marquen los pezones? Pues, vamos a ver qué opina la gente en la calle Si realmente se pondría de moda aquí en Canarias ¿No te gustaría la idea? No, para nada A mí eso no me gusta, no lo llevaría jamás ¿Pero esto qué es? ¿Que se ha inventado nuevo o qué? Pues sí Lo que tiene uno que oír Sosa, ¿qué le parece que haya salido un nuevo sujetador que hace que se marquen los pezones? Bueno, pues fantástico, fantástico Eso es precisamente lo que le hace falta a la mujer Marcar bien sus atributos, como se suele decir Pero no obstante, me tiene que decir dónde está esa tienda que quiero comprar media docente Que tengo que hacer unos regalitos Y nosotros también nos preguntamos dónde se compran estos sujetadores Vamos a ver si los encontramos Mela, venimos buscando el sujetador que hace que se marquen algo los pezones Bueno, eso aquí todavía no ha llegado, pero está comprado, no ha llegado a Canarias Pero tengo nuevas tendencias de la nueva temporada Que te puedo mostrar algo Mira, me parece bien, vamos a ver las nuevas tendencias Mira, este está el blanco y el negro ¡Qué bonito! ¿Cuáles son los colores que se dan puesto de moda? De moda siempre será el negro como se suele decir fondo de almario Y luego el marrón que es ¿Te lo quieres probar? Y para ver te lo cuesta y así sabes tú cómo te queda Pues venga, vamos allá Te queda buenísimo puesto el sujetador Precioso, Mela Tiene el cruzá, que es lo que se está llevando hoy en día para personas que tienen poco pecho Porque se lo apunta Mela, ¿qué sale de un sujetador como este? Este es el conjunto Sale sobre los 54 euros de euros Está muy bien el precio Pero te voy a mostrar otro Este también te va a hacer el pecho muy bonito Mela, ya estoy Sí, ya me lo puse Pues mira, yo creo que bien La mente queda malísimo puesto ¿Qué sale este? Mira, es el conjunto Te sale sobre los 42 euros No hemos podido ver el sujetador que marca los pezones Pero hemos visto las nuevas tendencias para esta campaña de otoño-invierno en ropa interior Lencería para todos los cuerpos Pero hablando de cuerpos, el cuerpo del verano El cuerpo del verano Soy Lauro Y quiero ser el cuerpo del verano Está bien, Lauro Pero no hace falta que te quedes todo el rato con el puño levantado Una actitud habitual hace años Aunque a lo mejor te has quedado anclado en el tiempo Tal y como nos lo demuestran esas gafas Y ese bañador de slip, Jimmy ¡Mmm! Cuánto hace que no veía unos Jimmy ¿Cómo me ponen los Jimmy? ¿Alguien sabe dónde venden los Jimmy? Lauro pasea por la playa Demasiado normal, ¿no? Pues sí Si sale en el cuerpo del verano Es porque tiene algo que Nos ha llegado hasta el alma Que tendrán los italianos Chao, Lauro, chao Seguro que en muchísimas ocasiones Ustedes habrán visto en televisión A esos personajes que se empeñan en repartir amor Eso es que abrazan gratis Sí, hombre, cuando un individuo abraza a otro desconocido Mira, mira, mira Mira cómo se abrazan Así, mostrando ese amor De una manera ahí Falsa Por no decir otra cosa Es que no, es que lo ponen en todo sitio Y ya estoy harta de ver siempre lo mismo Patricia es una de esas chicas que está en contra de los abrazos gratis Patricia Esto es lo que hago yo con los abrazos gratis Ojo, los abrazos gratis Son un arma de doble filo Porque hacen mucho daño Y nosotros vamos a demostrar el daño Que puede hacer un abrazo mal dado ¡Sí! Dame un abrazo, hombre Dame un abrazo ¿Qué? ¡Hola! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? Perdona 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime Perdona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viene contigo? Ah, perdona Hola 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 ¡Saludo! ¡Ay, Dios! ¡Hombre! ¿Cómo tal? ¿Qué le pasa, José? Estoy sintiendo un rollo No, no, no ¿Estoy sintiendo un rollo? No, 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 no ¿Estoy sintiendo un rollo? Que no, que no, que no Que no puede ser, por favor No me digas esto, José ¡Padre, padre! ¡Sí! ¡Dale un abrazo! ¡Abrázalo! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? Yo también lo sentí ¿Eh? ¡Abrazos gratis para todo el mundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Qué? No, que no es él Te digo que es el morenito del reportaje ¡Eh, tío! ¡Eh! ¿Qué pasa, tortolitos? ¡Nos casamos! ¡De luna de miel! ¡Eh! Todo gracias a tus abrazos Eres un crack ¡Hasta luego! ¡Uf! Ya perdimos a uno ¡Loco! ¡Qué! ¡Niño! ¡Shh! Te presento A mi piba Hola Soy Chaxiraxi Es verdad, tío Lo de los abrazos funciona Él dice que solo tú sabes la técnica Aquí hay una amiga que quiere probar tus abrazos ¡Aguita! ¡Echate un clipper! A ver ese abrazo, Morelos ¡Por Dios! Está bueno, pero me quedo con los de Marrero ¡Muah! Chicos y chicas de esta playita Temblad Porque ya está llegando la lola Para hacer los concursitos del cacao canario ¡Nos vamos! ¡Venga! ¿Se acordáis de aquel concursito Que había que despelotar a la chica? ¿Sí? Ese de uno, otro, ese Por la tortilla da la vuelta Ahora nuestras concursantes Van a tener que conseguir el mayor número posible En el menor tiempo De bañadores de chicos Sí, sí, no asustarse Que no pasa nada Aquí a mi derecha tenemos a Ito Con el color violeta Y a mi izquierda con el color blanco A Pipi ¿Estáis listas, chicas? Sí, sí Pues venga, ¿eh? Vamos La primera concursante va a 6 ¿Y tú estás preparada? ¡Tres! ¡Dos! ¡Eh! ¡Espera! ¡Uno! ¡Eh! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos! ¡No! ¡Que no tiene todo! ¡A ver, esperate! ¡Ah, sí! ¡Venga, vamos! ¡Que tiene! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, corredito, vamos! ¡Venga, ven, ven! ¡Uy! ¡No tiene nada la toalla! ¡Que no tiene nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Ito, toma! ¡Vamos! ¡Que no tiene nada! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Que no tiene nada! ¡Que no tiene nada! ¡Debajo! ¡Tío, hombre! ¡Que no pasa nada! ¡Debajo! ¡Ay, madre! ¡Que no quiero! ¡Toma, quiero! ¡Toma! ¡No te quiero! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Espera la taza, ¿ves! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Pipi! ¡Te lo va a tener que currar que tu hermana se ha currado! ¡Está jodido! ¡Pues venga, vamos allá! ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Vámonos, Pipi! NO CONFECTORES BAJOS. VAMOS, FUEROS. MAISMO LA CARA. BUENO. CHICOS, NECESITAMOS DAÑADORES. AHÍ, VEN. AQUÍ ALGÚN DEL NIÑO. QUÉ PASA AHÍ. BUEN PARA ACÁ. TIENE ALGO DEBAJO? SÍ, VENGA QUITÁTELO, SÍ, COMO QUE NO, CHIQUILLO, VEN PÁCÁ, PIPI, QUE PODEMOS, PIPI, QUE ALGUNOS TENEMOS QUE CONSEGUIR, AL COORDINADOR, VENGA PIPI, AHÍ, VAMOS, FUERA, A MI DERECHA TENEMOS QUE A LA SUPER GANADORA, QUE AVE, PÉDATE, QUE PARA QUE NO VAMOS CONTAR, PERO, PERO, UNA COSITA, UNA COSITA, QUE PASA AQUÍ CON PIPI, PIPI, QUE NO VENGA EL MEJOR, QUE ALGUNOS DE REGALITOS AQUÍ A LA CHICA, VAMOS, QUE PASA, VENGA, AQUÍ, MINAITO, QUE TENEMOS, Y LA GORRITA, VAMOS, VENGA PIPI, NADA, A DESPEDIRNOS AHORA, VENGA VAMOS, ADIÓS. FALSA, NO. NO. ¡ASTILLAMOS, NAIRA, ÁJILA. NAIRA, NO, A VISMA CUANDO ESTE. ÁVISA, MAS AUÍNARÁN. MENES NAIRA, MIRITA, MI AMOR. QUIÍSAS DE EL PAPEL. ¿MI María HIZO CON EL PAPEL? EL PAPEL QUE te ENVUELVE EL PEDACITO DE PETA DE PABON kesIT κι İon fero roche. VAMOS. VAMOS, 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 VAMOS. A VER SI CAROLINA, VA A SACAR LA FOTO TAMBIÉN. Y DE UNA TRADICIÓN QUE HAYA COMO LA... AQUELLOS QUE ESTÁN AHÍ SON DE TELECINCO. PARA ALQUILAR UNA SODIA PARA VENIR A MONTAÑA CLARA Y NOSOTROS NOS SUBIMOS EN LA SODIA. ELLOS LA ALQUILARON Y NOSOTROS NOS SUBIMOS. OYAKA CONARIO HA QUERIDO DESCUBRIR COMO ES EL BUCHE CARMEL. Y ESO ES UN POCO LO QUE PIENSO DE TODO. BIEN, HEMOS TERMINADO. VAMOS, VAMOS. MENOS MAL. MENOS MAL. EL DISFRACE SE DA UNA CALUPA QUE TE MUERE. VAMOS, YA, JORCLOONY. TODOS JODÍOS. QUE TIERNO. ES QUE LA AGUETA ES MUY FRÍA. CAROLINA LLORA. AVENIPURA. NOS VAMOS. PUENGA. NO VAMOS. PUENGA. Gracias.